Es hora de conectar. Vayas donde vayas, estés donde estés, el calor de tu hogar te acompaña siempre. Con Connect Smart Wi-Fi, el nuevo cronotermostato modulante de Ferroli, que mediante una sencilla aplicación te permite controlar tu caldera en cualquier momento y en cualquier lugar. Con funciones que se adaptan a tu estilo de vida. Como la función manual, para cambiar la programación en caso de imprevistos. O la función party, por si surge un plan inesperado y tu casa se llena de invitados. También puedes dar vacaciones a tu caldera con la función Holiday hasta tu regreso. E incluso protegerla de las heladas con la función Frost Protection. Y si tus horarios nunca varían, la función Auto te permite olvidarte de tu caldera. Además, siempre puedes apagarla si no tienes muy claros tus planes con la función Off. Conéctate ya al nuevo cronotermostato Connect Smart Wi-Fi de Ferroli, con el que podrás conseguir ahorros de hasta el 15% en tu factura del gas y disfrutar del máximo nivel de confort con tu caldera Ferroli de gas o gasoil. El medio ambiente también te lo agradecerá.